Albert Rivera, en plena campaña electoral para las elecciones andaluzas de 2015, prometía a los andaluces enseñarles a pescar en vez de, como hasta ahora, darles peces. Nosotros no vamos a repartir pescado. Nosotros vamos a o enseñar a pescar o dejar que la gente tenga su caña de pescar. Y la exilista de Sanidad Anamato, para criticar la política educativa de los gobiernos socialistas, calificaba a los niños andaluces de analfabetos. Los niños andaluces son prácticamente analfabetos. ¡Gracias!